Música Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre. Pero sí vemos, ya que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió, redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas, quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El Santificador y los Santificados tienen la misma conducción humana, por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, por añadidura lo demás se te dará. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Aleluya 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 ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes pero desde el principio, el Creador, Dios los hizo hombre y mujer por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa de modo que ya no son dos, sino una sola cosa por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio con la primera y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara pero los discípulos trataban de impedirlo al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos palabra del Señor la semana pasada algunos me dijeron que me había tardado muy poco en la homilía lo que no saben es que en esta parroquia los minutos que quedan restantes se suman al siguiente domingo entonces son acumulativos entonces hoy la lectura del día de hoy hermanos son muy bonitas porque más que decirnos una cosa nueva nos van a recordar nuestro caminar no es bueno que el hombre esté solo son una de las palabras más bonitas escritas en la Biblia no sé, para ustedes pero es Dios, el escritor sagrado le pone esa delicadeza y esa ternura al corazón de Dios vio Dios que no que no era bueno que el hombre estuviera solo y el Papa precisamente en la homilía del día de hoy nos habla de que la soledad es una constante hoy en este mundo donde lamentablemente los medios de comunicación las formas de construcción todo tenemos a favor de estar acompañados y el hombre vive una soledad hoy cada día encontramos más personas solas ancianos solos, niños solos, jóvenes solos ¿qué está pasando? si esto es precisamente el proyecto que Dios no quiere Dios nos ha hecho para acompañarnos y dice el texto en esta historia del Génesis que al ver que no era bueno esa insatisfacción del hombre Dios dice voy a hacerle a alguien como él para que le ayude voy a hacerle a alguien como él entonces Dios formó de la tierra las bestias del campo los pájaros del cielo sintió la compañía pero a pesar de haber estado acompañado por lo creado había una insatisfacción y entonces Dios dice me falta algo porque si ya le puse todo voy a darle poder en la Biblia ponerle nombre a una cosa significa tienes potestad sobre ella y entonces le dice pone toda la creación delante de Adán ponle nombre a todo pensó Dios con el poder el hombre se va a sentir realizado y le da poder y le pone el nombre nombre a todo sin embargo está una insatisfacción ni en el poder encontró su plenitud ¿qué le pasa al hombre? dice que el hombre cayó en un sueño y el hombre tuvo esa idea de ese deseo de compartir su vida con alguien Dios entra a ese sueño y materializa ese sueño por eso esa expresión de cuidado con lo que sueñas porque se te hace realidad es cierto Dios Adán tuvo un sueño Dios entra lo materializa lo pone delante de él y cuando Adán ve a Eva en hebreo se dice Isha significa una igual que yo igual pero diferente hay una Platón la forma de Platón es muy plástico y muchas formas de explicar Platón la razón utiliza los mitos el mito de la caverna el mito son historias muy interesantes y una de ellas Platón utiliza el mito de la mitad no sé si lo han escuchado dice Platón que hubo un tiempo en el que había unos seres esféricos digo todavía aquí tenemos algunos pero son diferentes de esos seamos plásticos un momento eran esféricos tenían cuatro pies cuatro manos una cabeza y dos rostros entonces dice Platón que eran una amenaza para los dioses porque eran muy fuertes porque eran muy inteligentes y en esa amenaza los dioses Zeus dice estos son una amenaza y lo que hace es partirlos por la mitad y hacer los dos y los separa de ahí viene la historia de la media naranja de estar buscando la media naranja porque en el momento en el que se encuentran entonces tienen un poder que es una amenaza para las divinidades y para los dioses ese poder vaya estamos en los griegos esta es la mentalidad judía pero entrando regresando nuevo nuestro texto dice que cuando el hombre ve a la mujer y la mujer ve al hombre se ven los dos y entonces la expresión es esta si es hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre y eso es la maravilla hermanos hay dos versiones de la creación una donde dice Dios creó al hombre y a la mujer imagen y semejanza y esta donde primero crea al hombre y después a la mujer las feministas no quieren este texto porque dicen y nosotros de donde salimos a ver para empezar en este texto para que les duela a las feministas espérense espérense déjenme termino Dios no las creó a la mujer en este texto Dios no creó a la mujer creó al hombre de la tierra y sulfó sobre el puso aliento la mujer no fue creada dice fue formada entonces la mujer no es de tierra directa es de la otra parte del hombre y el hombre tiene dos partes la parte terrenal y la parte del aliento divino la mujer sale del aliento divino por eso en el texto latino dice de la costilla es decir el autor quiere decir de lo más cercano al corazón pero el corazón en la mentalidad hebrea significa lo divino dice de Alejandro Fernández que dice mujeres divinas verdad Alejandro lee mucho la escritura y de ahí se inspiró yo creo pero la mujer es la divinidad por eso este texto es en favor de la mujer la mirada de Dios que vio la soledad del hombre esa mirada la hace partícipe a la mujer el creador pone su mirada en la mujer por eso cuando la mujer mira ve la soledad del hombre y cuando la mujer mira acaricia fortalece ilumina acompaña al que está insatisfecho al que no tiene una razón suficiente para darle plenitud a su vida no sé si me explico pero cuando el hombre y la mujer encuentran esa mirada esa oportunidad de compartir juntos el hombre pone en la tierra y la mujer pone la mirada que es la divinidad de Dios y así como el hombre necesita ser complementado la mujer necesita complementar y entre esas dos realidades entonces es el proyecto de Dios el compartir la alegría el desarrollo la plenitud del hombre no está en dominar no está en el tener ya hemos visto que puede poseer todo pero mientras no tenga capacidad para compartir eso con alguien entonces le va a faltar algo a alguien el proyecto de Dios estamos en el capítulo 2 la voluntad de Dios es que encuentres a alguien con quien compartir tu vida tu historia y si el matrimonio es uno de tantos no es el único porque también la amistad porque también los hermanos porque también la familia estamos llamados a compartir nuestra vida de una manera plena es el matrimonio cuando el hombre ve a la mujer y se complementan el uno y el otro entonces están llamados a expresar esto una expresión de gracias Señor porque me has invitado a compartir mi vida con el otro nosotros nosotros le llamamos alianza que alianza significa banquete cuando alguien se une sacramentalmente es una alianza el hombre se hace alimento para la mujer y la mujer para el hombre y se fortalecen a través del amor del cariño de la compresión de la ayuda mutua el primer capítulo este capítulo que hemos escuchado hermanos es la voluntad de Dios no se si queda claro Dios quiere que cada uno de nosotros participemos en ese deseo que tiene Dios de complementarnos de ayudarnos de compartir el capítulo 3 no lo voy a leer por supuesto eso es en casa pero el capítulo 3 del mismo génesis vean lo que hace la voluntad cuál es la voluntad del hombre es la voluntad de Dios que estemos juntos y cuando escuchamos y cuando escuchamos la voluntad de Dios el final del capítulo es este es hueso de mi carne y sangre de mi sangre esta es lo que yo estaba buscando es la alegría el capítulo 3 como termina culpándose el uno al otro fue la mujer la que me engañó fue la serpiente quien me engañó fue la serpiente y no tuvo quien echar la culpa pero todo el mundo culpado toda una división todo un conflicto vean el capítulo 3 cuando el hombre quiere hacer su propia voluntad siempre termina la historia culpando a los demás siempre y la historia no es para culpar si no quiere resolver un problema busca un culpable pero si quiere resolver un problema de fondo entonces ponte en el medio y haz una autocrítica para descubrir que la causa que originó todos los efectos lamentables de dolor de tristeza y de angustia y de todo fue una mala decisión pero aún con tu mala decisión podemos hacer mucho más es una buena esperanza delante de Dios el evangelio hermanos el evangelio le licitó a un hombre divorciarse de su esposa no más porque la liturgia no nos permite poner música de fondo de esa de tu tocar el divorcio hoy en día híjole yo ya me quería saltar el próximo domingo pero viene peor así que prepárense el divorcio un tema de actualidad un tema donde lamentablemente los niños es un lenguaje yo creo que muchos de nosotros no escuchamos ese discurso del divorcio lo escuchamos allá pero hoy en día es un tema recurrente es una sociedad que lo ha publicado en todas partes se acercó un fariseo para preguntarle para ponerlo a prueba a Jesús le licitó a un hombre divorciarse de su esposa divorcio es una palabra agrícola hermanos es romana cien por ciento significa los agricultores cuando el cauce del agua iba por una dirección para separarla para llenar otros campos para que llegara otros campos dividían eso es el divorcio el divorcio es el punto donde se divide para regar otros campos sigue siendo agua pero está separado los franceses utilizan este discurso y lo ponen ahí en su código y nosotros nos ha llegado así pero le dice que prescribió Moisés no Moisés nos permitió nosotros le entregamos un libelo le entregamos un acta de divorcio a la esposa y entonces listo la podemos expulsar Moisés prescribió esto por la dureza del corazón de ustedes pero desde el principio el creador los hizo Dios hombre y mujer por eso dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa de modo que ya no son dos sino que una sola cosa por eso lo que Dios unió que no lo separe el hombre muy claro el divorcio es la separación de algo que Dios ha querido y ha fundado el divorcio es estar en contra de un proyecto de Dios hasta aquí hermanos esto puede decir es que yo tengo una razón suficiente para divorciarme y podemos escuchar una gran cantidad de causales pero el proyecto original de Dios es que nadie se va de tu vida es que no venimos aquí a restar gente de nuestra historia personal el divorcio no solamente se limita al esposo o a la esposa el divorcio es un tema que va más allá es también de los hermanos cuando los hermanos se separan una herencia destroza la familia cuando un amigo o una amiga de toda la vida por un comentario se va de ti y permitiste que esa persona se alejara de ti cuando había compartido tantas por una realidad que ya no te acuerdas el divorcio es separar a los hijos de los padres y a los padres de los hijos y a los amigos de nuestra historia es fragmentar nuestra historia cuántos y cuántas se han ido de nuestra vida personal tenemos que entender que venimos a este mundo como un reto personal dicen los griegos porque los griegos dicen el hombre es un ser en relación la madurez de un hombre está en esa capacidad de entender al otro de comprender al otro de introducirlo en tu historia es muy fácil sacar gente no piensa como yo no es de la misma postura mía no vive hay tantas razones para sacar personas de nuestra historia pero sacarlos es no crecer determinarnos a no madurar hoy en día estamos llamados a buscar al otro a tener la capacidad de sostener al otro en mi vida hay muchas razones para separarnos pero lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que tengamos esa capacidad de enfrentarnos a uno a nuestros propios criterios para ofrecerle al otro un espacio de seguridad la lectura del día de hoy hermanos quieren despertar en nosotros la esperanza ante el divorcio de un padre de un papá con una con su esposa quien sale perdiendo en esas historias ante la pérdida de una amistad quien pierde en esa relación todo el mundo no estamos aquí para perder gente cada persona que ha llegado a nuestra vida tiene una misión Dios la ha puesto allí providencialmente nuestra vida hermanos es lo he dicho muchas veces es una biblia y en la escritura encontramos personajes buenos y otros que no lo son pero cuando tenemos la gracia de Dios alcanzamos a descubrir que aún en los momentos de dificultad tenemos la capacidad de aprender de crecer de madurar con esas personas que están allí todos tenemos personas que nos van a amar pero también personas que no lo van a hacer la madurez de una persona según los datos de la psicología son aquellos que son capaces de dar y de recibir el ser humano hermanos estamos llamados a ofrecer lo mejor que tenemos en el momento en el que tú cierras esa capacidad de ofrecer te echas a perder empiezan las enfermedades del corazón de la mente y del cuerpo cuando deja de amar el único que sale perdiendo eres tú y el efecto que provocas es de dolor ¿se acuerdan del maná? coman todo lo que quieran pero no guarden nada guardaron el maná y al siguiente día era putrefacto el maná es el símbolo del amor no se puede guardar el amor no tiene conservador por eso el amor se expresa no solamente en palabras dulces se expresa en palabras de dolor te perdono oye ante un adulterio ante una falta de fidelidad ante una traición ante una palabra que lastimó tu fama y la fama de los tuyos cuando el amor verdaderamente está en el corazón tiene la capacidad de salvar al que está a tu lado ofreciendo el perdón vean las personas que no se han decidido a perdonar se están pudriendo en su casa en este momento y están culpando a todo mundo y están viviendo una vida de dolor las conozco espero que no las conozcan ustedes no son de esta comunidad pero ¿qué pasó? te decidiste a no compartir tu vida con el otro el proyecto de Dios es muy claro lo que Dios unió que no lo separe el hombre y no hablo solamente del matrimonio queda claro te unió con una persona que has compartido una amistad ahí está Dios en la amistad con tu hermano con tu hermana por unos pesos deja los pesos no vale la pena ¿cuántas razones tenemos para dividirnos y separarnos? pero entonces ve el capítulo 3 del Génesis así va a terminar tu vida reclamando enojado frustrado enojado y culpando a los demás eso es lo que quieres no es no es lo que Dios quiere para ti por eso hermanos el tema no es solamente el matrimonio que por excelencia tenemos que cuidarnos creo que eso es muy claro lo que Dios ha unido entre el hombre y la mujer el hombre necesita la mirada de su esposa porque ahí te vas a complementar ya se van a decir aguantele la mirada a mi esposa a ver que tal padre pues es que también así te portas pero ahí está la mirada de tu mujer es la mirada de Dios hazle caso cuando te dice no salgas no salgas digo es un consejo por si lo quieren tomar cuando sientas como hombre que tienes que estar con tu mujer no la dejes el proyecto más ambicioso que tiene un hombre es cuidar enamorar a su mujer hoy este mundo te va a ofrecer muchas cosas pero al final es el capítulo 3 del Génesis cuántos se dan topes en la cabeza por haberse llevado una mirada que no era la de su mujer y ahora no hay nada que hacer si eso dice el demonio pero el señor nunca dice eso aún cuando te has equivocado el amor puede sanar las heridas y por eso la primera instancia no es un abogado un psiquiatra o un terapeuta o menos mal la primera instancia cuando ha habido dolor cuando hay sufrimiento cuando ha habido traición es el amor es Dios no es un consejo de un amigo porque te va a decir déjala que la estás aguantando los peores consejos y no digo que siempre pero muchas veces son de los amigos o de las amigas déjalo que le estás aguantando a ese y tú dices tiene razón que le estoy aguantando el olor de los pies que tienes el otro le van a apestar igual o peor no vale la pena las opciones de este mundo lo único que quieren es separarte la opción de Dios que brota de la escritura es sostenerte yo no sé hermanos si a ustedes les ha costado lo que son su vida ha habido sacrificios en tu profesión cuántas cosas has enfrentado cuántas luchas quién se ha puesto en tu camino en tu profesión dime si no ha habido noches de desvelo estudiando aferrándote de sacrificio cuánto te ha costado ha valido la pena claro porque no aplicas esos criterios en tu vida en tu matrimonio tus sacrificios tu lucha tu esfuerzo esas noches sin dormir es tu mayor empresa mantener a tu mujer enamorada en mantener a tu esposo así sé que no es fácil si estás solo o sola pero con la ayuda de Dios podrás sostenerte hermanos ante un fracaso en la vida este mundo te va a decir ya no hay nada que hacer pero cuando Dios toca la herida a través de su palabra y te hace sentir el dolor de decir esto me está doliendo por lo que he hecho cuando Dios toca hermanos y produce dolor es porque es un buen médico no te está condenando el médico bueno toca la parte herida y presiona un poco no para hacerte sufrir sino para recordarte que está sanando si no toca esa parte entonces no va a haber ese diálogo de me duele aquí y le darás un diagnóstico ojalá que la palabra de Dios en este día nos esté invitando y te esté doliendo que pueda decir aleje a mi esposo a mi esposa estoy pensando en esta opción de separarme estoy pensando en dividir o separar a mi familia por unos pesos o una tierra he alejado he alejado a mi amigo o a mi amiga o a mi familiar de verdad no vale la pena al final de nuestros días hermanos nos encontraremos delante de Dios no llevaremos no llevaremos nada no llevaremos nada y sé que es un lenguaje que ya lo hemos escuchado muchas veces pero lo único lo único que podemos llevar aparte de nuestras buenas obras son a todos aquellos y aquellas que hemos encontrado en esta vida la amistad no se termina con la muerte el compartir no se acaba nos presentaremos a Dios con todos aquellos y aquellas que el Señor por su misericordia puso a nuestro lado ahí estuve nos va a decir tuve hambre estuve desnudo tuve sed estuve enfermo ahí estuve contigo por eso creo que la palabra de Dios es esperanzadora no andemos pensando en el capítulo 3 del Génesis si estás haciendo tu propia voluntad no la hagas detente un momento recapitula tu vida haz una autocrítica y acepta la voluntad de Dios date la oportunidad de estar acompañado por gente que Dios ha puesto a tu lado no para complicarte la vida sino para que crezcas para que madures para que te des cuenta de la fuerza que tienes de poder sostener a todos aquellos y aquellas que han llegado a tu vida la palabra de Dios hermanos ilumine nuestra vida y nos dé una razón para conducir nuestros pasos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo vamos a ponernos de pie hermanos es un buen momento para renovar nuestra fe creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra creen que Jesucristo ha sido el único hijo de María que murió que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre creen ustedes en el Espíritu Santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén pues hermanos vamos a tomar asiento vamos a recibir las ofrendas y con ello toda nuestra vida vamos a ponernos en las manos del Señor y todos en el altar tal como soy Señor sin nada que ofrecer más que mi canción me ofrezco todo a ti tómame Señor Señor tal como soy tal como soy Señor sin nada que entregar más que el corazón me rindo me rindo todo a ti tómame Señor tal como soy yo y yo también me rindo todo a ti Gracias por ver el video.